Es imprescindible construir estos consensos básicos en nuestro país. Una de las dolorosas lecciones de la última década en la que Argentina no creció, no logró bajar la inflación y tampoco logró bajar la pobreza, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo. Por ejemplo, principios como el equilibrio fiscal intertemporal, tener una moneda sana y hacer más competitiva nuestra economía para integrarnos al mundo deben ser políticas cuya continuidad no queden bajo un manto de dudas en cada elección. Es muy difícil que las empresas inviertan, las personas planifiquen a futuro y se edifiquen las bases para el crecimiento y el desarrollo si existe el riesgo de que la política económica de un país oscile como un péndulo de extremo a extremo. Quien sea elegido presidente en estas elecciones deberá trabajar en construir estos consensos básicos. Solo así podremos soñar con un futuro más próspero y evitar que la posibilidad de un cambio de mandato sea tan disruptiva. Hasta las PASO, la inflación acumulaba cuatro meses consecutivos de caída. En julio había sido 2,2% y los datos adelantados de los primeros 10 días del mes de agosto nos permitían proyectar 1,8% de inflación para dicho mes. Esto no sucederá. Como dije hace poco, la volatilidad financiera en las últimas semanas generará un aumento de la inflación en agosto y también en septiembre. Sabemos que ello implica más pobreza. Las medidas que tomaron el Ministerio de Hacienda y el Banco Central esta última semana tienen como objetivo disminuir esta volatilidad para proteger a nuestra población. Usaremos para ello todas las herramientas que están a nuestro alcance. Las medidas anunciadas por el Banco Central este fin de semana complementan lo anunciado por el Ministerio de Hacienda y crean un paraguas cambiario para que la economía pueda transitar de la mejor manera posible la incertidumbre asociada al proceso electoral. Estas medidas establecen prioridades claras para la utilización de reservas. El objetivo es proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Quiero dejar en claro que estas medidas no reemplazan la estricta política monetaria que venimos implementando desde septiembre del año pasado y que mantendremos hacia adelante. Son medidas complementarias en un contexto de alta incertidumbre. A pesar de la volatilidad de las últimas semanas, el sistema financiero está sólido. ¿Qué quiero decir con sólido? En el segmento en dólares, aproximadamente la mitad de los depósitos están resguardados en el Banco Central, disponibles enteramente para las entidades. Y el resto está como liquidez en los bancos o prestado a exportadores, sin riesgo cambiario. En el segmento en pesos, a pesar del movimiento del tipo de cambio, los depósitos están estables y la liquidez sigue siendo grande. Para terminar, estoy convencido que las medidas adoptadas permitirán reducir la volatilidad y así proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Muchas gracias.